¡Suscríbete! 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 No, no, creo que no, sí, está más cariñosa que una cariñosa, literal, loco, que pex Pero bueno, aquí en México, bueno, ya Bueno, ya amigos, vamos a irnos a más, acá en juegos y vamos a irnos a más populares gratis Bueno, más o menos en eso, bueno, no tengo ni idea, ya me volví loco Oye, pues a veces están los más populares como el Warzone, el Fall Guys, el Fortnite, obviamente Que de hecho ya han cambiado como las posiciones O no sé si se han quitado juegos o siento que hay menos juegos, amigos Ahorita que eché un vistazo, porque ahorita tengo que echar un vistazo y todo ese rollo Siento que hay menos juegos que antes, o no sé, amigos, no sé Igual ya me lo estoy imaginando, no tengo ni idea, amigos, la neta Pero, pues bueno, amigos, obviamente El juego que les vengo a traer, ya, eh, ya he Recomendado varios, una disculpa, este que parece GTA o algo así Y la neta, pues si te dio buenos juegos, es también lo de... La neta este no, ni de pedo, el de Frozen y de PXBAP Pero, pues sí, amigos, sinceramente, pues sí He recomendado muy buenos juegos, la verdad Y, pues, el juego que hoy les vengo a traer, que ya debe ser Pues ya mucha gente ya lo debe conocer y todo eso Y que, pues, ya lo pueden ser viendo en sus pantallas Es el The Walking Dead, amigos Obviamente, completamente gratis Obviamente, son de los episodios donde ya está, pues ya más grande esta... Se me fue el nombre de la morra De la que era niña y ahora se creció Y todo este rollo que pesa 4 GB, obviamente Es el episodio 1, eh Obviamente no viene completo Pero, pues, ahí estamos muy, pero muy al pendiente Por si lo quieren jugar Y porque en este estilo de juegos, amigos Aparte de que vienen más temporadas y todo este rollo Eh... Pues a la gente saca juegos y todo ese rollo, amigos La verdad, así que Para mí es un 10 de 10 Perrón, perrón Ahí vamos al pendiente, ¿no? Perrón Así que, pues, bueno, amigos La neta, pues, para que se lo instalen Está completamente gratuito Hay más temporadas por si lo quieren jugar Yo, de hecho, yo tengo todas las temporadas, amigos Creo No tengo ni idea Pero, pues, ahí estamos al pendiente O dentro, pues, obtener con el Game Pass Pero Aquí está completamente gratuito, amigos Así que, pues, para toda la raza Que lo quieran jugar Está muy, pero muy entretenido La verdad, amigos Yo ya lo he jugado Pero desde... Uy, yo pienso que jugué la Primera temporada Donde aún sigue vivo El otro, el... Ya no me acuerdo, amigos La neta, ya tengo Ahorita, aparte, quedando bien loco No viene acá, amigos Me disculpad Pero, si yo, que yo sepa Tengo las primeras temporadas Que, de hecho, se las voy a enseñar Aquí están todos los Black Ops Que, de hecho, alguien me dijo Del Mortal Kombat 9 Que es una jueguita La que tengo Eh, pues, sí Porque ya no se puede comprar No sé qué lo querías comprar en disco Pues es que sí Está recompatible Pero No está en, pues, en la tienda de Xbox Aquí en la One Así que, pues, ahí estamos Muy, pero muy al pendiente Así que Vamos a irnos para acá Y... ¿Dónde era? Ya no me acuerdo Era acá en biblioteca Y acá, pues, pueden ver Todos mis juegos que tengo En sí Son todos los juegos que yo tengo Desde los comprados Y todo este rollo Y acá Pues ahí los pueden ir viendo Y, pues, yo tengo Las primeras temporadas Aquí está mi... La... Tengo toda la segunda temporada Y la primera Así que Hoy estamos muy, pero muy al pendiente Ah, consigue a vivo este vato Ahí estamos al pendiente, amigos No les digo Este... Ándale como Lee Este Lee, ándale Estamos al pendiente Ahí está la segunda temporada Más que esa Ya la temporada esta Es más, tan más avanzada Así que, pues, bueno Eh... Ah, y se llama Clementa Y ahí estamos al pendiente, amigos Por si me iban a decir algo Ya me sé los nombres Así que, pues, bueno, amigos La neta Pues para que lo aprovechen La verdad Está muy, pero muy Bueno el juego en sí La verdad 100% recomendado Muchísimas gracias Como queda por todo el apoyo Eh... Sé que no voy a traer Muchos juegos y todo ese rollo Pues porque sinceramente Siento, o sea, hasta siento Que hay menos Juegos gratuitos O no sé si no hacen Y qué onda, amigos Pero, pues, bueno Eh... La neta Muchísimas gracias como queda Por todo el apoyo, amigos Ya se la saben Siempre un mil de Nunca un mil de Y de antemano Dejen su buen like Suscribanse al canal Ya se lo saben Ahí está en la campanita Y nos vemos En la próxima Bye